¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de la TASCAM, ¿Qué tan lo piden? Decidí pues, no sé, voy a hacer un experimento con esta grabadora tan sensible A ver si te puedo hacer dormir en, digamos, unos 12 a 15 minutos, no lo sé Estos micrófonitos van a ser, pues, separados, abiertos para que tengas una experiencia Bien oral, de oreja a oreja Así que empecemos Me dicen que les encantan mis mouth sounds, así que vamos a estar comprando eso No comprando, perdón, vamos a estar haciendo eso Junto a, pues, palabritas detonantes que siempre hay en el canal Y, pues, sonidos que siempre salgan Me piden a veces que haga tijeras Tenemos tijeras No sé que tan relajante sea Solo sé que a ustedes les gustan los mouth sounds No sé si el barbita también Y, pues, espero que se relajen No sé si el barbita también 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 Este es el momento Que hacerle los ojitos Y si eres nuevo que te suscribas Y si eres nuevo que te suscribas Cause aquí está listo Y si te sirve Te θes ¿Verdad? Si tu te sirve wow que te Sirve ¿Sa parte de dasas? Yo Dios 23 Cuos Tres ¡Suscríbete! 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 Hagamos 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 Palabras 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 Ditulantes 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 Con R R R R Que me han pedido bastante en mis directos que hago igual todas las noches Aquí en YouTube Así que palabras que tengo, E R E R E R La grabadora, super sensible ¡No! ¡No! No. No. ¡No! No. ¡No! 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 Verón cariño ve a lo cabrilla ve a lo cabrilla parlamacia 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 farmacia arreverento 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 reggaeton antiguo arreverento 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 completa la canción arrevereno arreverento 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 arrevolidelity arremente arre arre ¡Suscríbete! ** A todo esto se le gustó los palabras de tolante Ahora, si R, que sea detonante en sí, detonante en sí, solamente El profesor 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 unicornio 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 Un clásico del canal Y de los directos corral tico 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 sencillito al máximo 10 minutos tico 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 un poco de tijeros como se ha hecho hay tijeros que te gustan un poco de tijeros que te gustan un poco de tijeros que te gustan un poco de tijeros que te gustan Espero, espero que te haya ayudado a dormir Hay gente que le encanta la sensibilidad de la tazca Y yo traigo lo que ustedes me pidan Hey, chiquita nera, chiquita nera Y yo traigo yo y yo le quiero Qué así, chiquita nera Con ella Y yo le quiero Y yo soy Y yo, chiquita nera Y yo Mi... Yo Yo Ya, me despido justamente con estos mouth sounds Que descansen chicos Quédense por ver nuevamente Nos vemos en un próximo video ASMR Eso, moda ¡Oh, sí, mi amor! ¡Suscríbete a la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!